Salmo 1 Qué bueno para ahí Se dedizar ahora ves 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 6 3 3 macho y 2 hembra 4 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 10 12 13